Ya a tiempos, ya deben venir a ordenarlo, tamarro en el coce de la luz, a como sea, estamos trabajando. ¿Y dónde está la defensa civil? No se dice nada. ¿Cómo dice que hay defensa civil? Ahí tiene que chequear y creo que toda esta cosa. ¿Y estos cables de qué son? ¿Energía ley? ¿O son de cable? Telecable, no sé, pero como usted está viendo, miren cómo están pelearañas, ya no hay seguridad. Mira cómo está. Mira todo este foco acá, miren. ¿Cómo está, miren? Ahora, si no tuvieran sus toldos que quedan afuera, ¿tuvieran en el suelo estos cables? Y ese se ríe de los niños, se cae, se rompe la cabeza y después tienes tu padre. ¿Y por aquí pasan los niños hacia el colegio todos los días? ¿Hasta, mira cuánto colegio? En la mañana, en la tarde, ¿no? Claro, en la noche, hasta todos los días. ¿Y ahí pasan, se regulan una documentación a la reniete? Claro, la reniete está acostadito nada más y toda esa gente a veces uno va distraído y pum se ríe de ahí. ¿Y este problema es alrededor de todo el parque, no? Sí, va, mira cómo tú ves, todo el parque y además está a tiempo. Y este ya se le ha ido avisando a los serenajos mismos, se le ha ido diciendo que informan, ¿no? Pero hasta en el día no dice nada. ¿Y para un serenago? Sí, para... ¿Usted le han dicho a él acerca de esta situación? Sí, sí, a varios serenagos que vienen, por tú, ¿no crees que viene? Siempre se les ha dicho, mira, madre, cómo está esto, sí, ay, 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 estoy en el día. ¿Cuándo le han dicho eso últimamente? Así como tres días. Así como tres días. ¿Y todo sigue igual? Igual, como está, como está. Ahora tienen que enredarlo ustedes en los mismos cables, ¿no? Tengo que ir a amarrarlo con una pista, con una escalera y hacer esa cosa, ¿no? Ajá. Usted también vive por acá y trabaja por acá. Mal aspecto dan estos cables que están ahí colgando, ¿no? Ah, claro, papi. ¿Desde cuándo están en esta situación así, señor? Uy, eso va de tres años, creo. ¿Tres años, así? Claro, así, así para ahí. ¿Ahora son de la telefónica? Telefónica, telecable, cable, cable. No, este es una tontería. Mira cómo están los cables ahí. ¿De dónde vienen? ¿Alguien se puede colgar? ¿Se puede traer todos los cables abajo? Claro, mira, el señor, por ejemplo, el señor tiene, trabaja ahí, él tiene que ver su seguridad, mira. Porque los niños, a ver. ¿Y únicamente están contenidos por los mismos toldos de estos comandos? ¿Estos son los mismos? Mira, el problema es que cuando ponen cable, encima nomás ponen, ponen, ponen. ¿Cómo está? Allá, mira. No sabemos si es... Bueno, cable de luz más porque... Si era de luz, yo comí con... Se hubiera cortado la energía eléctrica, ¿no? Es de cable, es telefónica. Más de telefónica. Más de telefónica son... Telefónica es más, es más de telefónica. Ahora, acá para un personal serenajo para acá, ¿ustedes le han dicho él acerca de esta situación? No. ¿No le han dicho el serenajo? No, no, no. No, no. ¿O no hay serenajo por acá? Sí, en la noche venían a cuidar. Ya. Pero ellos no se percatan esta situación... Sí, pero ellos no sé, ellos vienen más que a dormir y a arrancar, nada más. No vienen a hacer otra cosa. No vienen a hacer otra cosa.